Desde que te vi, quería que fueras para mí Quería tener una noche de esas, conocer todo de ti Desde que te vi, sabía que serías para mí Al fin ya te había encontrado, y solo quería vivir Enamorado de ti Conocí el amor, la primera vez que yo te vi Enamorado de ti Me llenaste el corazón, yo te quiero solo para mí Hoy, quiero ir de tu mano a donde voy Quiero disfrutar de tu belleza De extrañarte si no estoy Hoy, quiero ir contigo a donde voy Quiero que me des la vida entera Para demostrarte que yo estoy Enamorado de ti Conocí el amor, la primera vez que yo te vi Enamorado de ti Me llenaste el corazón, yo te quiero solo para mí Me llenaste el corazón, yo te quiero solo para mí Ah, el chaval y su banda, te escogió lo que anda Hey, enamorado de ti Enamorado de ti Conocí el amor, la primera vez que yo te vi Enamorado de ti Me llenaste el corazón, yo te quiero solo para mí Me llenaste el corazón, yo te quiero solo para mí Gracias por ver el video